Y señoras y señores, damas y caballeros, no somos favoritos porque somos combo salsa, original de combo cantando la salsa, Willy con Davi, ahí nomás. Lili mi vida que estás haciendo, haría cualquier cosa por saber dónde estás, me parto en cualquier momento, me muero de la pena de no decir adiós, ahí nomás. Yo me fui sin desiguales, yo me fui sin desiguales. Me gusta mi padre y mi tranquilidad, por eso no soy el que puede seguir diciendo esa gente, gente gozando la rumba, buena, te lo digo con sentimiento de nuevo. Yo me fui sin desiguales, yo me fui sin desiguales. Fue el día 12 de enero de 1990, ocurrió este hecho, que fue la historia verdadera. Este día por la mañana, cuando me levanté de mi cama, pisañeto de un taxi, una chica que yo conocía. La chica sorprendida de nuestra separación, lágrimas caiendo y se fue llorando. Pero quiero que sepas que yo me marcho y que un día no sé si regresaré a buscarte y porque me pertenece y que a nadie es para más te entregaré. Adiós, 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 que te vaya bien. Adiós, 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 que te vaya bien. Oye, mamita, mira, mamita. Adiós, adiós, que te vaya bien. La rumba se ha puesto, mamero, mamita, tu hueá. Adiós, adiós, que te vaya bien. Porque habla diciendo, a mí se va a esa cueva. Adiós, adiós, que te vaya bien. Mírame, 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 mírame. Adiós, adiós. Porque nos entera menos a montón.